Mi nombre es Cristóbal Reyes, soy egresado de la Universidad del Pacífico en el año 2014. Pertenezco a la primera generación de ingeniería comercial de acá en la sede de Melipía. Este es mi emprendimiento, más que nada es un emprendimiento familiar, en el cual durante mi proceso y estadía en la universidad, redireccionamos nuestro negocio, nuestro local, llegando a ser hoy día una de las empresas líderes acá en la zona de Melipía en lo que es el formato del riego dignificado. Durante el proceso de la universidad muchas veces trabajé en los planes de negocio en riego, los cuales llevaba a cabo después acá en el mismo local. Hoy día sí podemos decir que tenemos una visión y una misión que es ser líder en el mercado, tener una fidelidad con nuestros clientes, solucionarles el problema, hacer el problema de ellos. Nuestro problema que ese ha sido más básicamente nuestro lema y el que nos ha llevado a tener éxito el día de hoy. La idea nuestra es seguir innovando y para eso nosotros hoy día estamos capacitándonos y elaborando a la vez proyectos de riego con energía sustentable. La universidad me entregó muchas herramientas de las cuales yo podía entregar en mi trabajo. Yo llegué al lugar preciso y en el momento preciso para llegar a lo que soy hoy día. Siempre tuve el apoyo de mis profesores, siempre me comprendieron, siempre me dieron la palabra de aliento, siempre me preguntaron cómo estaba, siempre me preguntaron cómo iban los negocios, siempre me preguntaron qué nuevas ideas tenía y eso es fundamental. Eso es fundamental en un proceso de formación de un alumno. Hay que tener fuerza, garra, ganas, ímpetu, innovación y lo más importante es un espíritu emprendedor. ¡Gracias! 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 Gracias.